Música Ya sé que Cristo viene, espera su venida Ya sé que Cristo viene, espera su venida Ya sé que está preparado, se está con él para arriba Para arriba, para arriba, para arriba anda para abajo Subiendo, subiendo, subiendo no bajando Subiendo, subiendo, subiendo no bajando Ya sé que Cristo viene, espera su venida 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 Música Música Yo sé que Cristo viene y espera su venida. Música 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 Música